El gobierno del presidente Luis Abinader ha estado patinando en lo seco en torno a lo que es el proyecto de reforma fiscal integral que recomienda el Fondo Monetario Internacional para ajustar la economía, disminuir el gasto, aumentar los empleos y cotejar lo que es la inversión pública. El presidente no encuentra la forma, ha amagado como siete veces, pero ya ayer definitivamente se informó oficialmente que en la semanal del próximo lunes se va a presentar formalmente el proyecto de reforma fiscal para darlo a conocer. Mientras tanto, comenzaron otra vez las presiones de los sectores que pudieran ser tocados, que son todos, los roneros, los empresarios, ahora hasta la gente en los cines comenzaron a decir, Presidente, a nosotros no, todo el mundo va a ser tocado de alguna forma, incluyendo la familia, porque la familia va a tener que pagar impuestos por algunos productos que no tienen impuestos en este momento. Lo cierto es que eso ha generado alguna presión, han aumentado los precios de varios productos y el dólar por primera vez en mucho tiempo sobrepasó la barrera del 60 por 1 en el día de hoy. Eso no ocurría desde el gobierno de Hipólito Mejía, recuerdan ustedes que de 29 se disparó y llegó hasta el 60 y pico, porque se llevó de un consejo que le dio al Fondo Monetario Internacional que dejara de lizar la divisa. No, 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 usted increíblemente, usted hoy tiene más maldad que yo con el gobierno. Mire, lo que pasó en el gobierno de Hipólito, lo primero que no se puede comparar, porque hablamos de que el precio del dólar estaba el 17 por 1 y llegó a ponerse el 60 por 1. Sí. Pero estamos hablando en un espacio de menos de un año. Sí. Entonces, ya eso es un descontrol del tipo de cambio que provoca inflación. Siempre el tipo de cambio cuando se incrementa provoca algún nivel de presión de la inflación, pero no podemos comparar un ambiente de hiperinflación y de descontrol total de la estabilidad macroeconómica con un gobierno que tiene una inflación, bueno, ha estado por encima, en los primeros años, por encima de lo normal, pero que ahora anda en la meta, que es el 4%. Lo primero que hay que decir es que está el 60 por 1, pero eso está establecido en el presupuesto. Lo que quiere decir que los planificadores económicos del gobierno establecieron que para este año el valor adecuado de la moneda sería el 60 por 1. Ahora, lo que puede pasar es que si no se hacen las reformas de rigor, entonces ese 60 por 1 se puede descontrolar y llegar al 70 por 1. Lo primero es enviarle un mensaje de confianza a los agentes económicos nacionales e internacionales de que el gobierno está dispuesto a hacer las reformas estructurales para que las finanzas públicas tengan estabilidad y tengan sostenibilidad. Si no lo hacen, entonces la inversión extranjera directa no llega, la propia inversión nacional se pone chiva, y entonces empieza a escasear el dólar y entonces hay presión tributaria. Por supuesto, a principios de años el gobierno incrementó el gasto público por el tema de la campaña, enero, febrero, marzo, abril, mayo, y eso obligó al Banco Central a que utilizara las reservas internacionales para defender el tipo de cambio. Y eso implicó que las reservas internacionales se perdieran como 2.000, 3.000 millones de pesos. No lo tengo exacto el valor ahora, pero hubo una ligera caída de las reservas internacionales, que como eran muchas, yo diría que demasiadas prácticamente no se hicieron. ¿Y qué dice el informe de ello? Ahora, ¿qué dice el informe del Fondo Monetario Internacional? ¿Qué pide el Fondo Monetario Internacional? Aquí el periódico hoy tiene un resumen bien interesante. Aumentar de forma duradera los ingresos fiscales. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Que el gobierno tiene que establecer una reforma que permita que de manera gradual, es decir, cada año, la presión fiscal se incremente. Automáticamente. Para que haya un modelo que vaya aumentando la recaudación. ¿En qué sentido? De que si este año, la reforma, la presión fiscal es 14, el año que viene hacia 15. O 14 y medio. El otro 14 y medio, 15 y medio, hasta que se llegue, digamos, a la meta, a la meta, perdón, que es la media de América Latina, que es una presión fiscal de un 22%. Ahí el gobierno tendría una sostenibilidad fiscal, un crecimiento. ¿Para qué? Aquí dice, ¿cómo se va a lograr eso? Uno de los mecanismos es eliminación de las exenciones tributarias. Eso quiere decir que, por eso que usted ve que diferentes sectores están hablando. Espérate, tú me vas a eliminar mi subsidio que yo tengo. Otro, turismo, otros serían comunicaciones, otros serían zonas francas y otros, minería, que tienen subsidio, ya puede ser por el combustible o por una ley que lo protege y que no tiene que pagar unos impuestos. Ya el Fondo Monetario Internacional posiblemente entiende que hay varios de esos sectores que ya no necesitan subsidio o que se les puede disminuir el 50% o que ya pueden empezar a pagar uno que otro impuesto. Otra variable, ampliación de la base impositiva. Esa sí es peligrosa. ¿Por qué? Porque eso es decir que, por ejemplo, por decir un rubro, el arroz no paga impuestos, le vamos a poner un impuesto. El huevo no paga impuestos, le vamos a poner un impuesto. Los productos alimenticios que nos pagan impuestos, o sea, ver a qué rubros, por ejemplo, a los productos agrícolas, especialmente a los que acceden, la clase pobre, tú pones el impuesto, es peligroso. Porque eso aumenta el precio de los combustibles. Entonces, ¿qué pasa? También con el tema de las exenciones y la base impositiva, está también, o mejor me voy a este, mejorar la eficiencia del gasto público, ahí es que está el gran problema. ¿Usted cree que si eso camina como debe caminar a partir de que lo informen el lunes, pudiéramos tener reformas para antes del presupuesto del próximo año? Yo lo veo difícil. Yo lo veo difícil. Hay que ver, porque hay que ver cómo el gobierno está dispuesto a enfrentar o a negociar con los empresarios para quitarle esos subsidios. Y entonces, si la intención del gobierno es aumentar los impuestos actuales y aumentar la base impositiva, eso quiere decir que usted va a afectar directamente a la clase media. Yo creo que eso es, se va a revoltear el país, si el gobierno no sabe con qué va a aumentar los impuestos, diga que el Esteve y tú me lo va a llevar a 20. O que el impuesto sobre la renta yo lo voy a pagar más. O que ya, por ejemplo, el que compra por internet le va a quitar la exención del impuesto de los 200 dólares. Pero hay una serie de iniciativas que se han anunciado que van a afectar directamente a la clase media y a la clase media baja. Eso va a ser un día del diablo. Entonces, tú decir que tú vas a aumentar los impuestos y tú no le vas a hacer nada al sector empresarial, le va a dejar todos sus beneficios, eso crea una situación difícil. Pero, ¿qué pasa con mejorar el eficiente del gasto? Don Freddy, mire, el problema es, yo lo dije muchas veces, como yo estaba en una época de campaña, lo que ha sido la que me arrollaba, pero ahora ha llegado la realidad. ¿Qué pasa? El gobierno dice que quiere, de acuerdo a un informe que leí ayer, quiere de 110.000 a 115.000 millones de pesos para el año que viene. ¿De dólares? De millones de dólares. Pero eso es para, pero en realidad son, no, no, es de pesos. De pesos. Pero en realidad el ideal es llegar a 300.000 millones de pesos, que ese es el déficit. Por supuesto, por eso es que él le habla de ir aumentando de manera duradera, escalonada. Ahora, ¿cuál es el problema, don Freddy? Mire, ¿usted cree que eso, si se aplica, no podría provocar una reacción de la población? Bueno, si nada más es para afectar a la población va a haber una reacción. Porque lo primero es, fíjese que, fíjese que, cuando el presidente ganó, quiso reunirse con Abel y con Leonel. Se reunió con Abel, pero Leonel no cayó en ese gancho. ¿Por qué? Porque precisamente ellos tienen conciencia de qué es lo que implica esta reforma fiscal. Y entonces, el costo político, bueno, tú tienes que hacer tu reforma. Tú aumentaste el gasto público para ganarme. Tú aumentaste la nómina. Tú aumentaste, supérate a gente que no se lo merece. Tú aumentaste el nivel de pensiones. Tú aumentaste el gasto corriente. Y eso no provoca crecimiento. Quizás por eso la economía no ha crecido por encima del 5%. Porque el gasto no ha sido de calidad. Entonces, ahora tú quieres que yo me reúna contigo para que yo asuma contigo el costo político de tu reforma que tú tienes pendiente. Entonces, ¿qué pasa, don Freddy? Como usted ha aumentado el gasto de nómina en botella, ya me engaño. Ahora cuando usted siente negociar, ahí yo le mandé un informe con el que dijo, nosotros queremos un pacto fiscal, no una reforma fiscal ni una reforma tributaria. Queremos un pacto fiscal para trabajar los pilares de la economía. Entonces, ahí hablan de la responsabilidad fiscal, ahí hablan de gasto de calidad. En realidad, ¿qué le están diciendo? Venga, siéntate a negociar conmigo, porque tú costeaste tu fiesta electoral, pero ahora yo no voy a pagar por eso. Ahora tú no me puedes decir a mí que luego de que tú empezaste a dar botellas, a dar pensiones, a poner gente de más, a regalar dinero de una u otra manera, ahora eso lo tengo que pagar yo buscándote 115 mil millones de pesos. Y le va a decir, yo te voy a buscar 60, está bien, pero tú tienes que demostrar que tú tienes la voluntad política de que tú vas a bajar el gasto de calidad. Por eso el gobierno en estos días está tratando de ganar opinión pública, con que dije, no, que estoy haciendo una fusión, y diciendo que los gastos están en... Elevados. Ese es el tema. Entonces, finalizo, el último tema que dice aquí es reducción de los subsidios del sector eléctrico. El 50% del déficit fiscal lo representa el sector eléctrico. El déficit fiscal, ya para el... Buscamos el 19. Si usted busca el déficit fiscal del gobierno de la Dinomedina, estaba por debajo. ¿Por qué? Porque el déficit eléctrico se había disminuido, estaba en 500 millones de pesos, de dólares. Si todo hubiese ido bien y si hubiese seguido el programa de mejoría sostenida del sector eléctrico, en estos momentos, para el 24 y el 25, el déficit eléctrico representaría unos 200, 300 millones de dólares, que fuera prácticamente una chilata. Pero vamos a esperar entonces a ver qué pasa el lunes, cuando informes. Bueno, vamos a esperar. El martes, hablamos de... Pero hay definitivamente una crisis latente. Sí. política, especialmente, que tiene el gobierno, porque yo no sé si usted ha visto en los medios de comunicación, las presiones que hay de dirigentes de... de... despidos que están habiendo en Santo Domingo Oeste, en el Sur, y también en varias provincias que están despidiendo a muchísima gente, y es a PRMista que están despidiendo. Entonces, ahí está el tema de... Yo tengo un gasto de calidad, un gasto responsable, que va a implicar despedir a PRMistas. Mire, Mundo, antes de irnos a la pausa, quiero comentarle algo que sucedió en la semana, el recién pasado lunes, con lo que yo no estoy de acuerdo. El presidente, Luis Abinadez, respondiendo a una pregunta de uno de los periodistas presentes allí, dijo que él no le gustaban, no estaba de acuerdo con los indultos a los presidiarios, y que él, en su primer periodo de gobierno constitucional, no hizo indulto, no dio indulto, ni tiene pensado hacerlo en este también. Y yo pienso que el Ejecutivo que tiene un mandato constitucional para, en casos y fechas especiales, autorizar la libertad de determinada persona, no puede ser tan drástico, tan rígido con eso, porque aquí hay casos que ameritan la pensión. Cuando un presidiario está con una enfermedad terminal, se me ha quedé para echarlo. Sí, cuando una persona ha tenido buena conducta, comprobada, se ha formado en la cárcel y ha cambiado, ese hombre hay que despacharlo. Cuando hay muchísimos presos que son condenados a un año de prisión y 50 mil pesos de multa, cumplen el año de prisión, pero la familia no tiene los 50 mil pesos de multa, ese hombre se queda pagando esos 50 mil pesos de multa con cárcel. Entonces, ese tipo de cosas para descongestionar la cárcel es prudente que se haga. Eso no perjudica al presidente, por el contrario, ayuda a resolver el problema del congenitoramiento de la cárcel. Yo fui testigo de una conversación frente a un grupo de personas donde al presidente Fernández le preguntaron, presidente, ¿y por qué usted soltó a una señora apellido Lugrano de Baninter? Él le dijo, y él dijo, no soportaba la presión me mandó una carta a la iglesia católica firmada por todos los obispos y por Cárdenas. Me mandó una carta pidiendo eso mismo el CONEP. Me mandó una carta la asociación de esposas de los embajadores. Me mandó una carta la asociación de bancos y me mandaban como de 10 clubes diferentes pidiendo que hacer una mujer seria, que hacer una mujer buena. Tuve que soltarla. Entonces, ese era un caso que él entendió que esos sectores eran responsables de la conducta de esa señora. Claro. Yo no la conocía, yo no la conozco, pero esa gente me acercaron en un galdeo de opresión que tenía. Sí, no, no, y no cabe duda de que eran sectores representativos de la República Dominicana que estaban metiendo la mano en candela por ella. Y entonces Luis Abinader no puede ser tan drástico. Sí, yo en realidad cada presidente tiene sus concepciones. ahora, no cabe duda que los ejemplos que usted puso son dignos de una revisión, son dignos de una revisión. Yo creo que sí. Hay personas, por ejemplo, que han cometido un delito que representan a nivel del castigo penal una cantidad importante de años, pero que no son crímenes de la deshumanidad. y que entonces si esa persona, tal vez como usted dice, tiene una conducta ejemplar, se forma, hay muchos que estudian en universidades de la República, en universidades, hay convenios, se hacen profesionales y muestra arrepentimiento. y esto no cabe la madrugada de que esa persona se merece una oportunidad. Mire, vamos a hacer la pausa otra vez. Vamos a hacer la pausa. Mire, de regreso venimos con el tema del debate de los candidatos presidenciales anoche en Estados Unidos. Así es, importante.